¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Imperator Rome con Cártago. La primera sesión fue básicamente la fundación de nuestra nación títere de Ipraepicrateia, esta isla siciliana. Bueno, conquista también un poco de Roma, que poco se habla. Buena ciudad, eh. Buena ciudad Roma. Pero bueno, hoy nuestro destino cambia un poco y vamos a comenzar con las secuelas de la Revolución, ¿vale? Iniciamos la misión y tenemos varios objetivos. En primer lugar, agente de los 104. El consejo de los 104 está formado por los principales jueces de la nación, quienes toman decisiones importantes a nombre del pueblo en su conjunto. Ni siquiera nosotros tenemos el poder para ponernos a ellos completamente y sería beneficioso que llegásemos a un acuerdo si pensamos aplicar cambios más radicales en nuestro sistema político. Me pregunto si esto va a ser rollo convertirnos en una dictadura. Vamos a darle. Poder local. Necesitamos el 60% de los votos en el Senado, un 50% de estabilidad. ¿Vale? Y soldado de la Revolución necesitamos que termine la misión de agente de los 4, entiendo, ¿no? Vale, pues necesitamos conseguir estabilidad y votos en el Senado. Vale, bajar esta expansión agresiva va a ser parte de ello. Estoy echando un cafecito. Solo porque tengo que ir a comprar leche. Seed Happens Boys. En fin, obviamente comenzaremos nuestra invasión de Iberia pronto, que es al fin y al cabo el objetivo de la campaña. Pero siempre hay que ir un poquito paso a paso, ¿no? Y la estabilidad interior del país o las reformas de gobierno que sea que queramos introducir, pues siempre me parece prioritario. Voy a tirar un sacrificio divino para empezar a subir un poquito nuestra estabilidad. Me gustaría incluso tirar dos, pero bueno, tampoco nos vamos a motivar demasiado. ¿Es leal nuestro gobierno? 95. Están muy altos, tío. Este quizá le podemos dar carta blanca. Pero están bastante, bastante leales. Es lo que nos hace cosuflete. Cosufete. Cosufete. ¿Quién coño es el cosufete? Bro. Este es el cosufete. ¿Qué es desleal o qué? Le soborno. ¿Me puede intentar hacer amigo de él? Supongo que se le da la lealtad. Aunque se va a cambiar el gobernante. Tradicionalistas. Vamos a gastarnos un poco de influencia política. Es importante esto. El cabrón nos está bajando mucho la influencia política. El cosufete. ¿Por qué este es leal? Ganamos menos influencia política. Necesitamos el apoyo en el Senado. ¿Y cómo pollas conseguimos el apoyo en el Senado, tío? ¿A todos les gusta el oro? Venga, que se recaste su riqueza personal. Vale. Pero bueno, nos aprueban bastante, ¿no? Entiendo. O sea, que esto no sube muy rápido por la expansión agresiva. Vale. Convocar consejo de guerra. Aprobar reformas legales. Esto nos perdería aprobación. Claro. Tengo que aprobar una ley. Procurador provincial. Si hago una inversión en esta provincia, me gano su apoyo. Provincia de Cartago tiene procurador provincial. Provincia de Cartago entiendo que es esto. Procurador comercial. Aquí. Es gratis. Voy a darle. Vale. Pues... Esto iría a completarnos la misión de estos. Me recuerda esto un poco a los... A los testamentos del EU4, ¿no? Salvan un poco las distancias, por supuesto. Aparece un nuevo personaje en Cartago. Consejo de los 104 es un comité de jueces que de varias maneras controla la política de Cartago discretamente. Aunque no toman muchas decisiones cotidianas, tiene el poder de derrotar cara a cualquier gobernante si es necesario. Tenemos que congelar nuestra relación con un mensajero llamado Hiram Hasabild, que empezó a idear planes sobre cómo podemos darles más poder a unas pocas personas poderosas. Vamos a fundar una oligarquía. Gobierno oligárquico. Perdemos 10 de estabilidad. Ah, reventamos todo esto. O sea, ¿esto sería convertirnos en una república oligárquica? Y esto entiendo que sería convertirnos en una plutocracia. República fortalecida. A ver, parece que estamos tirando por el gobierno oligárquico. Pues nada, vamos a tirar por aquí. Tienen que tener 40 años para ser elegidos y serán elegidos hasta los 10 años. Qué chulo esto, tío. Qué chulo. Los numerosos jueces del Consejo del 104 ya han planeado y ejecutado los pasos necesarios para cambiar nuestro sistema político y podemos ir ponernos al mando. Junto con nuestros chufetes podrán derrocar al resto de la burocracia y apoderarse totalmente del gobierno. Vale. Y nos falta paz cartaginese. Nos dan 3 inversiones provinciales gratuitas. Muy bien. Puedo hacer patrocinio a los mercenarios también, creo. Por 250. Van a ser más baratos los mercenarios. Bueno. Está bien, terminamos la misión. Las secuelas de la revolución. Ingresar a Magna Grecia. Perla de África y Ciudad de África. Vamos por la lucha ibérica, ¿no? Las tierras fértiles de Iberia están a la espera de que un poderoso imperio comercial controle sus numerosas minas de plata. Existen varias colonias fenicias que podemos usar como punto de ingreso. Muy bien. Bueno, esto ya es gigante, ¿eh? Vale, vale, vale. Las Balearides. La hemos evitado. Porque ella es nuestra. Ya se evitó. Vamos a hacernos con ellas. Puerto de Honderos. Mola. Te quedas ibéricas. Conseguiríamos básicamente un montón de reclamaciones. Los comerciantes griegos y fenicios que interactuaron con el sueste de Iberia han traído riquezas inimaginables, ya sea plata, oro u otros materiales valiosos. Vamos a darle. La opinión sobre Tartesia y Cartago es igual o mayor a 25. Tartesia. Debo mejorar mis relaciones aquí. Por expansión agresiva no les quedemos muy bien. Venga, vamos a subir relaciones. Les vamos a mandar un obsequio también, ¿eh? Ahora pongo ideas. Pero es que no tengo tampoco influencia política. Ahora somos una oligarquía fuerte, ¿eh, chicos? Tenemos gente desleal. Vale, estamos en menos uno. A ver, voy a poner la música del juego o música de Spotty. A ver, una de dos. Vamos a poner la música del juego. Que la oigo menos a menudo porque esta no está en... No está en Spotify. O como lo queráis llamar. Masina Barca. Lo llamamos a juicio. Es que siempre los juicios acaban en... Acaban en guerras civiles y cosas así. Otro regal. Imponer sanciones. Pero llamamos a aprobación de los oligarcas. No es como muy buena idea, ¿no? De momento, mientras no me la quieran liar, no voy a tocarlo. Vale, pues eso. Tenemos que mejorar relaciones con Tartesia. Igual lo podemos establecer como vasallo o algo. Vale. Me intento hacer amigo de este. ¿Y puedo hacerme amigo de este a la vez? No. O sea, tenemos que estar de uno en uno. A la vez. Vale. El gladiador. Joder, no quiero perder tanta influencia política. Estamos muy pelados. Vaya, parece que ha habido una rebelión. Me gustaría evitarla. Si soborno a este nos basta. Vale. Creo que me está haciendo amigo del que he sobornado, pero bueno. Cada vez ganamos menos influencia política. Es increíble, ¿eh? Vale. Hemos terminado con los procuradores comerciales. A ver, ¿qué nos piden estos ahora? Complejos religiosos en Cerdeña Meridional. Esto es septentrional, esta es la meridional. Complejos religiosos me piden. Vamos a darle. Realmente las inversiones habría que hacerlas en la capital. Pero bueno. Voy a ir metiendo bibliotecas. Que es la mítica para generar mucha investigación. Y podría meter... Espacios de construcción. Vale, que suele ser estabilidad, ¿eh? Estamos muy bajitos. Ok. Esto nos va a dar un montón de reclamaciones. Y esto... Estamos en 8 con Tartesia. Vale. Pueden mejorar en 51 más. O sea que deberíamos estar bien. ¿Cómo vamos de tecnología? Necesitamos un poco las tecnologías para empezar a arrancar, ¿eh? Ah, bueno. Vamos bien, ¿no? 60%. No es mucho. Pero bueno. O 5 de estabilidad. Casi me interesa más, ¿eh? Sí, porque dinero vamos bien. O sea, no vamos increíblemente bien. Pero tampoco vamos mal. Es que hemos sobornado mucho, chicos. Fijaros lo que nos dejamos en salarios. Es increíble. Matinente fuertes podría bajarlos. Sí, ¿no? Y la flota probablemente también lo podríamos bajar. Objetivos tradicionalistas realizados. Muy bien. Voy a llevarme bien con los tradicionalistas en principio, tío. Vale. Tierra rurales de Contestatania se puede completar. Obtenemos un reclamo sobre todas las provincias que no poseamos. Comerciamos. Vale. No veo por qué no. Vale. Puedo ver mis reclamaciones. Comerciamos. Vale. Ahora le haremos edificios. ¿Cómo veo mis reclamaciones? Vale. Más estabilidad. ¿Cómo veo mis reclamaciones? Vale. Por ejemplo, Basitania. Aquí tengo reclamaciones. Pero hay forma de verlo. Seguro, tío. ¿Qué es el típico diplomacia? No. Se alcanza como... A ver. ¿Habrá alguna Casus Belli, no? Tipo de gobierno, Levas. No hay mapa de Casus Belli, tío. Vaya F. En Europa sí que lo hay. Atlas. O sea, está guapísimo. Diplomacia, Levas. Político. El de diplomacia tendría que servir. Bueno. No sé. Declararemos donde podamos, chicos. Es que esto es todo comercio. Bueno. Invadiremos países, ¿vale? De momento no quiero hacerlo. Quiero terminar la misión con Tartessia. A ver si nos va a meter más... Malestar, que tampoco es plan. Vale. Y aquí a ver qué podemos poner. Es que nos falta un poco, ¿no? Sacamos muy poquita influencia política. Ya digo, creo que estoy haciendo todo lo que puedo por generar más. Deslealtad de gobernante. Estos son unos perracos. Pero si no tenemos... El año de Hano y Masina. Otorgamiento. Cartago otorgó cinco propiedades a cabezas de la familia. Confiscación. Revocó cinco propiedades de la familia. Mola como cada bando va tirando un poco hacia lo suyo. Este igual habría que darle carta blanca. Allá le tengo dada. Y leyes igual podríamos cambiar alguna también. Bueno, vamos a subir velocidad hasta que estemos a cinco. De Tartessia. Tenemos el templo de Júpiter máximo ahora, es verdad. Más potencia de augurio. Nice. Se puede ir mejorando. Con el paso del tiempo creo que se van mejorando también. Vale, ojo esos piratillas. Vale, avances de oratoria. Muy bueno esto. Vale, estábamos metiéndonos... En oratoria, ¿no? Por aquí. Vale. Se necesita garantizar la estabilidad nacional. Pero esto es complicado. Reputación diplomática está muy bien. Al llegar hasta aquí estaría brutal. Podemos bajar hasta aquí. Censo provincial y familias aprobadas. Que nos da cuatro lealtes de personajes. Esto es muy tocho. Vale. Y esto nos da coste de inversión de oratoria en la provincia más barato. Perfecto. Vamos a hacer más inversiones en el canal en Cartago. De las de edificios. Voy a ir metiendo más bibliotecas, ¿vale? Y haremos foros también. Vale, vamos a rushear esto de aquí abajo, ¿eh? Familias aprobadas. Un montón de nobles. Y seleccionar efecto de gran maravilla. Poner a los nobles. Haremos maravillas también, si podemos. Y vamos a importar... Aquí habría que hacer capacidad de población, ¿eh? Igual quito esto y meto un acueducto. Vale. El puerto también nos vale. ¿El acueducto dónde está? Ese lo cambiaron esto un poco, ¿no? A esto la capacidad de población. Debería bastarnos. Temañas jurídicas. Cinco de estabilidad. Bien, ya casi estamos bien de estabilidad. El antiguo tarteso se perdió en el tiempo, pero parece que aún tenemos la posibilidad de forjar relaciones con las nuevas tribus que se entraron en la zona. Vale. No creo que le demos vasallaje, ¿no? Amistad. No creo que le demos vasallaje. Estaría guapo, ¿eh? Pero no creo. Vale, aquí que puedo ir poniendo. Coste de construcción. Ingresos por comercio. Voy a poner ingresos por comercio. Vale, muy bien los ufetes. Pillamos adventus. Menos tiranía. Que nos ha dado un poco igual realmente, pero bueno. Y reputación diplomática y tal valdría mucho. Esto valdría mucho para hacer... ¿Cómo se llama? Para hacer vasallos, ¿no? Esto, si eres griego, sería la polla. La verdad que no es tan pelín más. Así que vale, voy a traer Garum. Muy bien. Cultos sancionados. Y vamos a meter otro acueducto, ¿vale? Para tener bastante espacio en la capital. Y vamos a meter, pues, otro edificio más. Muy bien. Vale, enviados nobles. Más reputación diplomática. Más opinión de Cartago. De los tartesianos estos. ¿Ya ha terminado? No. A ver, está subiendo mucho la relación. Igual nos da... Yo que sé, algún tipo de feudatario o alguna historia así. Vale, 78, 79. Vale, estamos bien ya de capacidad de población. Bueno, la cosa es spamear estos edificios, chicos. El mercado... Ah, puede estar bien también. Pero bueno, también estamos haciendo como mucha inversión religiosa. Si os acordáis. Minas podríamos meter, la verdad. Pero... Estamos haciendo mucha inversión religiosa. Con... ¿Con qué era, tío? Esto era, ¿no? Era con bibliotecas. Ok. Si no, era bibliotecas y teatros. Joder, se nota que llevo tiempo sin jugar, ¿eh, macho? Estoy como muy empanado. Si no, eran bibliotecas. Tengo que spamearlas en estas zonas todavía. Que están tan negativas con la velocidad de conversión. Para que se vean como invirtiendo más rápido, ¿me explico? Haremos aquí edificios a muerte. Sobre todo que se vean convirtiendo a nuestra religión. Y después ya, pues, pasamos a otra cosa. Pero bueno, todo esto se tendría que convertir. En plan, entiendo que Picratilla es de nuestra religión. Son cananeos. O sea, que bien. Este es el tributo del pueblo masilio. ¡Ojo! ¡Le invadimos! ¿Qué es esto que nos dejan de pagar tributo? ¿Somos tontitos o qué? Teníamos que hacer alguna legión, tío. Pero no sé cuándo podremos. ¿A cuántas tropas tienen esto? Espero que no tengan mucho. 11k, pues aún tienen, ¿eh? La C de Valhanon. Valhanon. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Y nos faltan de oratoria. Hombre, lealtad de generales está bien, supongo. Lealtad de los súbditos. Vamos a meter. Lealtad de generales. Es que nos interesa pelearle los sueldos reducidos. Qué gozada los asedios aquí comparados. Salió cuatro también. Vale. Podríamos sacar mercenarios, realmente. Nos pegamos. No sé si ganamos. Ah, lo que sé es que ahí me han esclavizado, gente. O sea, como no espabilemos... Aquí tendríamos que meter una fortaleza, probablemente. Ahora la empezaremos a hacer. Creo que son carillas. Que las fortalezas en este juego... Te joden mucho la economía, ¿eh? Vamos a intentar pegarnos aquí. Aparte que están mis vasallos también. Es que creo que tenían como un árbol de misiones... Cartago de quitarte a todos los vasallos. Pero igual me estoy fumando yo algún canutillo, ¿eh? Porque hablo de memoria. A ver si les esclavizamos a algunas poblaciones también. Vamos a por la fortaleza. Viene Truria. Echar un cable grande de Truria. Vale, estamos dando una paliza que flipas. Va a ser full anex esto, por supuesto. Cuando podamos. Hay que asediarlo todo. Aquí bien podríamos hacer un asalto. Pero siendo que nos va a palmar gente... Bueno, nos va a palmar gente igualmente, ¿no? También es cierto. Vale, vamos a spamear bibliotecas. No me da para otro. Es que son carillos los edificios. O sea, no ganamos tantísimo dinero. Realmente lo suyo es quitarse fortalezas, tío. No hacerlas. Putos piratas. Con Tartesi nos llevamos muy bien, tío. Pero no ha quedado en nada la cosa, ¿no? Hay que liarse con ellos. Y garantizarles. Y conseguimos amistad bética. Cuando tienes un amigo del Betis, dos puntos. ¿Dios, este asedio qué, macho? Es que haría asalto. Haz un asalto. 300, 100, bien. Dios, que si no va a ser eterno esto. Va, hay que ocupar estas dos capitales de provincia. Y estamos. Vale. Fucking bárbaros. Teníamos que haber usado mercenarios, probablemente. Vale, y no nos queda nada más de estos, ¿no? Bueno, nos falta Nictibius. Nictibibus. Recuerda, unos asesinos eran del... Del Sekiro. Los Nictibius. Voy a hacer una academia. Vamos a meter una academia. Y se viene tremendo Fulanex. Vale. Y listo. Poco expansión agresiva. Eso no es muy bueno, la verdad. Pero bueno. Vale. Vamos a aliarnos de... Bética, de Turdetania... Ahí va, no era de estos. Alianza, me dan alianza. Y tenemos que garantizarlos también. 191, nos debería dejar completar la misión. Ah, ya nos deja, no hace falta que lo garantice. Vale, aliados tartesianos. Todas provincias de la región Bética reciben el modificador de la amistad Bética por 10 años. Muy bien. Proteger Bética. ¿Qué hay que hacerse con estos territorios? Vale. Tengo Cassus Belly. Con estos no, tío. Con estos no, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Meto un Cassus Belly y hacemos esta misión primero o qué? Es que parece que podemos invadir por aquí. Es que me gustaría ver dónde tenemos Cassus Belly. ¿Los hemos perdido? No, aquí tengo Cassus Belly, tío. Más, tío. Aquí bien podríamos haber hecho realmente este vasallo. Igual hubiera sido más cómodo. No lo sé. Esa fortaleza la podríamos quitar. Bueno, no sé, tío. Vamos a... O sea, esto nos pide que nos hagamos con toda esta región. También, o sea que... Sí, tenemos que hacernos con mucho territorio. Más, tío. Nada, vamos a invadirlo, ¿no? Y ya está. Ahora, estoy un poco sobreextendido. Igual deberíamos bajar primero un poco la inestabilidad. ¿Quién está? Descontento a la familia Barthiv. ¿No iban por colores las familias? ¿O esos son las monarquías solo? Ya, y me falta uno de estos. Efecto mejor de relaciones. Bueno, menos corrupción seguro que está bien. Menos corrupción está bien 100%. Vale, pues... ¿Qué puedo hacer para crear una legión? Mandato extendido, marítimas, integración, religiosos, ciudadanía, reformas agrícolas. ¿Puedo crear una legión en la región capital? Tenemos la invención enfrentamiento profesional. Enfrentamiento profesional. Está en marciales, ¿no? Si pongo legión... ¿Esto funciona? Quiero decir, tiene que estar por aquí, ¿no? Mira, a entrenamiento. Ah, mira, esto sí que funciona, vale. Vale, pues habría que rusear esto. Me parece guay. Vale, podemos desbloquear númidas. Hostia, cuatro inversiones provinciales gratuitas, chaval. Oh, norte de África. Mantenimiento de mercenarios, tío. Es que me renta mucho, ¿eh? Es que usamos mucho a los mercenarios, tío. Aquí vamos a ganar un poco de dinero. HH enúmida. Nice. Vale, ¿tengo inversiones provinciales gratis? No. Vale, pues... Es que hay que bajar la expansión agresiva, tío. Claro, aquí el tema sería meterse muy a full a comercio, con tecnología y tal. Pero le estamos haciendo un poco otra estrategia. Quiero invadir, tío. Quiero invadir. Aquí hay mercenarios, tío. Igual no tenemos ni que mover mucho, ¿eh? ¿Cuántas tropas nos traerán? ¿Qué región es esta? Mastiania. Llamamos a Truria también, por los loles. Y quiero decir, puedo... Rollo, pillar a estos mercenarios. Y sacamos aquí levas. Le tengo aquí 10 cas. Yo, entonces, si tengo que traer gente de... De Cartago, pues podemos traerla, ¿no? Pero... Si podemos tirar con esto... Puedo llamar a Tartesia. Sí, ¿no? Que se venga. Que nos ayude a expandirnos por la zona. Vale, voy a ir con cuidado porque no sé cuánto territorio puede ocupar... O sea, no sé cuántas tropas pueden sacar esta gente. Elvira. Antecario. Voy a pillar moral. Vale, unos 2.000 hombres por aquí de momento. Y si podemos tirar de mercenarios y que no nos muera mucha población, ¿sabéis? Me están centrándose en nuestros amigos los béticos. Tío, traen pocas tropas y desperdigadas. Y me están ocupando aquí cosas. Igual tenía que hacerme fuertes un poco al principio. Se mueve todo lento mi ejército, macho. Va, aquí les pillamos. O no. Igual sacamos más mercenarios. Mira, podemos colonizar aquí. Es verdad que toda esta zona está sin colonizar. Nunca me acuerdo. Me sorprende, ¿eh? Vale. Es con quien estoy en guerra, bro. Vale, echamos a este primero, ¿no? Como no es el líder. Aquí no puedo llegar. Vale, pues estos que se vayan a liberar esta provincia. Aquí era, ¿no? Tío, es que el problema es que te asedian y te pillan full esclavos. Es un poco mierda. Y aquí van a joder a nuestros amigos béticos. Ay, yo quería que se vieses aquí. Además con los mercenarios puedo hacer full asalto, la verdad. 500 hombres. Muy pequeño. Pero igual no basta. No, no ha bastado. Tampoco está con mucha moral. Y creo que tira mucho de moral esto al principio. ¿Me atacan? Igual me ganan. Estoy sin moral. Sí. Eso lo palmamos. Nos derrotar. Si da a mí me hago un poco de chapa, tengo que hacer fortalezas en todas partes. Vale, igual tengo que traer más tropas. 2.000 hombres no se dan aquí solo, tío. Y aquí 8.000. Es que mis baseos como que no se mueven mucho, ¿no? Vamos a ver que estos pillen algo de moral. Quiero asaliar esto de aquí primero. ¿Qué ha venido? No sé quiénes eran estos asiliados. Bueno, tiene sentido. A ver si llega la flota. Y estamos en guerra con toda esta región. Vale. En plan... Es que no veo los casos, Belly, tío. Me rayo un poco. Esto lo podríamos ganar. O no, porque viene mucha gente. Vale, vamos a embarcar a esta gente. Aquí no llegaría, ¿no? Uf, nos han partido. Necesitamos una legión, tío. Esto es una basurilla. Terminamos lo de la influencia política que estamos intentando sacar. ¿Puedo pasar? Ah, no me puedo retirar por aquí. Bueno, traigo ahora la flota. No hay más mercenarios por aquí. ¿Tiene ellos contratados mercenarios? No. Estaría bien. Pero bueno, me apetece ser un país muy de mercenarios, ¿no? Necesitamos una flota potente también. Llegamos aquí a tiempo, por favor. No. Venga. Creo que sí, ¿eh? ¿No les pillo? Sí, sí que les pillo. Venga, bien. La primera leva numida. No a mucha gente. Vale, este es el asedio importante, ¿eh? Voy a mandar aquí estos. Ahorita ya me he calentado yo un poco ahí asediando sin moral, ¿no? Pero bueno. Aquí a Aziz. Aquí embarcamos. Tengo que sacar más flota, ¿eh? Esto de momento no sirve, pero no creo que no sirva por mucho tiempo. Hostia, que aquí había tácticas de combate, tío. Eso está guapísimo. Ahora, me van a venir aquí a asediar Urki mientras tanto. Ahora, tenemos más tropas que ellos aquí ya. Debería bastarnos. Si les puedo hacer algún... ¿Cómo se llama, tío? Si les puedo hacer algún... Esclavo, tío. Estaría muy bien. Y aquí me gustaría saltar con los mercenarios realmente. Vale. Les pillamos, vale. Deberíamos ganar a Rai, aunque no tengamos mucha moral. ¿Y han echado a... Tartessos o qué? Bueno, creo que no. Empieza un asedio más. Nada más acabar con estos y les echamos de la guerra primero de todo. Al final hay que atacar a mucha gente aquí. Y hay mucho de conquistar. Mucha expansión agresiva tengo, tío. Tenemos que estar en paz un tiempo. Cambiaremos la actitud diplomática y todo. Vale, han desembarcado ahí. Me voy a jugar a asediar aquí mientras tanto. Si me vienen a asediar es un poco putado. Vamos a meter aquí de todos modos... Una fortaleza... Y malaca, cuando la liberemos, meto otra. De hecho, voy a mandar a esta gente aquí a liberar malaca. Si me atacan, pues F. Pero bueno, mirad, están haciendo una mina. Una mina, qué majos. Pero claro, pensad que cada fortaleza que hagamos es uno de oro al mes. Eso es mucha pasta, tío. Pero bueno, la idea es un poco que tenga su utilidad esto. Los eventos se pilla siempre estabilidad, siempre que se pueda. Pero bueno, que en general si te puedes permitir tener fortalezas, pues bien. Tampoco la estamos manteniendo mucho. Sobre todo para cuando haces algunas guerras. Y jodes un poco la I, aquello que sé. Llamada a la paz. Se ha alargado un poco la guerra. Pero bueno. Es que tío, tenemos como mucha fuerza en conjunto, ¿sabéis? Pero es como... No se usa realmente. Torciendo el cuchillo. Aquí vamos a conquistar todo lo que podamos, ¿eh? Vamos a meter el 100%. En eso consiste, yo creo. Y luego creo que nos dan misiones de desarrollar un poco la zona. Y luego hay que ir un poco corriendo hasta el norte. Porque Roma se expande mucho. Bueno, Roma no debería expandirse mucho en esta campaña, justamente. Pero Roma puede acabar llegando a entrar por aquí. Y si Roma es un problema, te jode mucho la campaña. Vamos a intentar hacer... ¿Cómo se llama? Esclavos por aquí. Un gran festival. Felicidad de cultura integrada. Nice. Vale, todo esto se ocupa ahora solo. Vale, y vamos yendo a esta zona. Vale, cae Bastí. Perfecto. ¿Con quién más estamos engarrados? Ya está, ¿no? Solo nos queda esta zona de ocupar. No se mueven. Ah, vale. Nos queda una fortaleza por aquí, vale. Vamos con los mercenarios, ¿no? Y hacemos un asalto. Y este... Ahí no podemos llegar de momento. Y aquí tampoco podemos llegar, ¿no? Aquí había más mercenarios. Eso mola. La estabilidad que estamos pillando por eventos. Sé que locura. Vale, mucha influencia política tenemos. Habría que intentar hacer algo. ¿Cómo vamos con las tecnologías? Tch, 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 tch. Vale, vamos a mitad. Perfecto. Ya nos estamos recuperando. Es que la conquista... Hay conquistas que son durillas. Vale, esto deberíamos ganarlo, tío. El tema es que nos quedamos sin mana a veces. En Lotana. Perfecto. Podría mandarlo a esta capital también. Vale, a esta le puedo meter paz ya. Vale. Se reduce la expansión agresiva. Vale, vamos a mandar a estos aquí también. Ya haremos un asalto. Y con este un bizcocho debería estar terminada esta conquista. Vale. Sí, la colonización. Ya tenemos toda la costa. Nice. Me tengo aquí a todo el mundo. Lo que no tenemos es mucha moral. Estamos quedando sin comida. 960 en guarnición. Esta ya es más arriesgada de asaltarla. Los reyes númidos. Musulami y Masilia. Pero estos son mis vasallos, ¿no? Masaeli. Masili. Son estos dos de aquí. ¿Qué hacemos con ellos? Ah, es que esto ya lo jugamos, ¿no? Pero es como un evento. Bueno, es para invadirles. Vamos a intentar persuadirles. Al menos de momento. Si hay que conquistarles más tarde, pues se les conquista, ¿no? Me va a subir un poco de moral, coño. Quiero hacer aquí un asalto. Si cuando pase un mes están bien. Qué bonitas las ciudades, tío. Creo que tiene pinta de que va a durar poco la serie, de todos modos. Está al 7% ya. Vamos a subir un poco la velocidad. Artritis. Me va a caer el 7%. Ojo, ¿eh? 21. Nada, vamos bien, vamos bien. Pues venga, full conquista en la paz total. Y ahora cambiaremos la actitud diplomática. Vale. Lo que me encanta del imperador es que vas a sugerir territorio y efectivamente mete full conquista. Otros juegos de Paradox no lo hacen. Vale, tampoco es tanto, ¿eh? Vale. Bajamos la expansión agresiva. Bajamos la expansión agresiva. Bajamos la expansión agresiva. Muy bien. Vale. Vamos a separar todas las tropas. Separamos las levas. Y aquí pone un gobernante en Contestatania. A poder hacer que sea un tío leal y poco corrupto. Todos están corruptos, tío. ¿Qué pasa? Este es el primer hombre honrado. Vale. Y hemos completado la misión de las minas de Iberia. Que el territorio consigue una mina. Muy bien. Y puerto de plata. Aquí. Que ahora estamos 150 de oro por un montón de impuestos y felicidad. Y atracción de migración. Perfecto. Y ahora nos falta conquistar un poco esta zona del norte. Vale. Los mercenarios los vamos a despedir. Y podemos meter prisiones en el extranjero. Vale. Pues nos falta invadir esta zona. Pero quiero ahora bajar un poco la expansión. Entonces lo mejor para bajar la expansión. Es ponernos en otra postura. Apaciguadora. Y esto baja más rápido. Vale. Lo que no sé. Tenemos que conquistar las Baleares, ¿verdad? Pero ¿por qué se evitó esto, tío? Tengo aquí Casus Peli. No. Pero bueno. Nos interesa ahora bajar bastante la expansión agresiva. Vamos a ir haciendo edificios mientras. Vale. Hay que dar un cargo a estos. Muy bien. Vale. Me gustaría subir los salarios, tío. Vale. Me gustaría subir los salarios. Para que baje un poco la corrupción que está súper alta, tío. Vale. ¿Tengo alguna inversión gratuita? No. Vale. Pues vamos a hacer edificios. A ver. Vamos por bibliotecas primero. Vale. Y eso. Intentar facilitar un poco la conversión de... De territorios. Lamento llenarlo todo a muerte, ¿vale? Luego cuando esté ya convertido, pues ya conquistaremos otras cosas. ¿Quién se expande aquí, tío? Roma aún así se está consiguiendo expandir, ¿eh? Mira que esta pocha. Bueno, aquí le está invadiendo Etruria, creo. Bueno, gobernante en Mauritania. Una zona un poco complicada de gobernar, la verdad. A ver, este no tiene corrupción. Me parece bien. Bibliotecas aquí. Para ayudar un poco a convertir la región. Ya es bastante púnico. Bueno, bastante cananeo. Lo importante es que sean primero todo cananeo. Sobre todo la zona de Italia. Primero que sea todo cananeo. Y después, pues ya procederemos a otras historias. Puerto de Honderos me gustaría sacarlo, ¿no? Bueno, este tampoco es para tanto, tío. Pero, hombre, nos anima un poco a tener las baleares. Seguramente las baleares hagan falta para... Para el logro, ¿no? Creo que es de la zona ibérica. Vale, ¿hasta dónde nos mete todo esto? Cartagonova un poco, ¿no? Liberaremos un súbito llamado Cartagonova. Me gusta. Me gusta. Claro, tampoco aquí interesa del todo mucho... Chetarlos y luego vamos a liberar esto. Cultura púnica dominante. Proteger Bética. ¿Qué es esto exactamente? Ah, vale, son estas del sur. Las que tenemos que invadir Turdetania, ¿no? Me sorprende que no se han dado casos, Beli, ahí. No sé, me vendo un poco a XD. Vale. Podríamos saber que alguna familia estuviera contenta, la verdad. Voy a ahorrar dinero de momento. Y la idea sería ponernos realmente en cero, ¿no? De expansión agresivo. Tampoco vamos a volvernos locos. Me sorprende que Cartagono tenga como una maravilla, ¿no? Creo que en el Invictus sí que la tiene. Tengo muchísimos nobles, eso mola. Creo que en el Invictus sí que tiene una maravilla Cartago. De hecho, tiene un puerto como muy mítico, ¿no? La ciudad de Cartago. No me acuerdo cómo se llamaba. Voy a buscarlo. Puertos Púnicos. No sé si es esto exactamente. Pero bueno, es un puerto... Ojo, es que es muy mítico, tío. Está en Túnez. Es que no sé si es una recreación lo que hay ahora, lo que se puede visitar, etc. En plan, no lo sé exactamente. Vale, no sé si cargarme las fortalezas, ¿eh? Lo chulo del Imperator es lo siguiente, chicos. Tío, me gustaría... No tener que corromper a todos mis putos personajes. Ahora, los viejos como que me dan un poco más igual porque supongo que acaban amochando. Pero algo muy chulo del Imperator es esto. Mirad. Le das al mapa de fortalezas. Te se han destacado las fortalezas. Y te dedicas a hacer clic derecho. Y te las cargas, tío. Eso me parece la hostia. Y es una manera de mejorar tu economía. Y diréis, pero tracks, si te has dejado dinero haciéndolas... Ya, pero voy a dejar solo las de... Las de Iberia, ¿sabéis? Esta bien me la he dejado. Y aparte nos caben más edificios aquí. Aquí podríamos meter otro puerto. Vale. Esto mola mucho. Vale, vamos a terminar lo de oratorio. Aquí vamos ya bastante, bastante bien. Vale. Voy a rushear esto de aquí primero. Qui... 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 No... Quiro... No mía. Tradiciones, gestos con las manos que emplean quienes son nobiles en retórica. Para nuestras palabras, peso y credibilidad. Ok. Lealtad de personajes e influencia política. Parece muy guapo esto. Y obviamente vamos a pillar esto también, ¿vale? Reputación diplomática y alcance. Supongo que... A ver, supongo que no es lo más útil que podríamos hacer todo esto. Pero bueno, tampoco está mal, ¿sabéis? Vamos a pillar el cuadro de Polivio también. Si nuestro país va a ser como mejor gobernantes en general. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser meternos por avances marciales y rushear esto, ¿vale? Para conseguir tener nuestra propia legión. Que creo... O sea, considero que es importante, vamos. Vamos a meter esta inversión gratuita. Y dos rutas de importación. Vamos a meter hierro. Y garum. Sí, un poquito de garum. Vale. No, también creo que esto es estabilidad también. Y vamos hablando bastante de influencia política. Eso es muy importante, tío. Es que se hace mogollón de cosas con la influencia política. Me gustaría hacer una maravilla, tío. No sé cómo de caro era. Es que depende de cómo lo hacías, ¿no? Creo que había que tener un hueco. ¿Cómo se hacía la maravilla, tío? Grandes maravillas, ¿no? O sea, depende de lo que le ponías. Ahora la podemos hacer de madera. Que es cutre. O de piedra. Que es cutre, pero oye. Es una maravilla. Creo que te pedían como ciertos requerimientos de estos, ¿no? Vale. Impuestos y comercio. Esto es nacional, ¿sabéis? Impuestos nacionales en rutas de importación locales. Puntos de investigación locales. ¿Qué más podemos poner? Hombre, cambio de estabilidad está guapo siempre, ¿no? 0-0-2. Y al máximo, 0-0-8. Ah, no está mal, ¿eh? Generar más ciudadanos. Allí pondría todo esto en principio. Allí por mí lo pondría. Todo, ¿no? Vamos a poner general más ciudadanos. Vale. Y nos costaría 4.000. Si hacemos de piedra. Es aún más barato que con madera. Sería nivel 1. De oro. Ya sube. Igualmente con el paso del tiempo yo creo que gana, ¿eh? 6.000. ¿Podríamos acumular 6.000 de oro? Seguro que sí. Seguro que 6.000 de oro lo puedo acumular. Claro, esto ahora me gustaría que se guardara, ¿sabéis? La linterna de cartago con el faro sería, ¿no? Aquí me gustaría que esto se pudiera guardar y ahora cuando nos salgamos de la pestaña se perderá, ¿no? Por desgracia. Pero bueno, ya lo haremos. A ver, puedo conseguir acumular mucho dinero, ¿no? Estos estarán con autonomía local. Idealmente lo suyo sería que convirtieran la región. Y aún no aparece. A ver. La población aquí. Se convierte en 0.31. Bueno, ¿y cuántos cananeos hay? Aún no se ha convertido ni siquiera uno. Claro, es que aquí también me interesaría convertir lo más rápido posible. Disciplina, ingresos, procomercio. Voy a seguir ganando dinero. A ver, puedo intentar acumular eso mucho dinero y hacemos una maravilla tocha en cartago. La verdad que me llama la atención. No sé si tenemos logros de maravillas por sacar, seguro que sí. Creo que me faltan varios. Es que me gusta mucho jugar al Imperator, tío. Me gustaría jugar más. Total, mientras bajamos la expansión agresiva podemos ir haciendo cositas. O sea que voy a subir la estabilidad. Un par de sacrificios. No sé si intenten poner un poco estándar, ¿sabéis? Y aquí voy a meter... ¿Otra academia o qué? ¿Los nobles qué porcentaje tienen? Conversión. Creo que aquí va más rápido. Migración. Se nos pide un noble. Aquí la cosa es spamear estos dos edificios a muerte. Como cerditos. Vale. Me decía de colonizar, pero luego me ha dejado de dejar colonizar. Bueno, no pasa nada. Al final vamos a tener una pedazo de ciudad aquí en cartago, ya veréis. Pero bueno, poquito a poco. Ganamos bien de puntos, que es importante. O sea, no sé si lo ideal es lucear esto. Pero vamos, por el caso está bien. Intentar acumular mucha pasta. No sé si haremos la maravilla, ¿eh? Porque bueno, nos retaríamos a hacer edificios. Si conseguir convertir e integrar toda la zona de enlacios sería brutal, chicos. ¿Qué serían los edificios? Supongo que sí, ¿no? Boyano y tal, sí. Mira, aquí está en 2.50. Cada cosa es que se ponga en positivo. Dentro de lo que cabe. Pero claro, gastarnos aquí tanta pasta... Es que es un poco el tema, ¿no? El pie de los edificios más baratos... No, incluso es por comercio. A ver que está bien también, ¿eh? Que baja un poco la corrupción. Es que teníamos un mazo, ¿eh? ¿Cómo le corrupto está el gobierno? Corrupción 12,27. Cada mes sube o baja. Deslealtad de cogobernante. 12,07. 11,97. Va bajando, chicos. Va bajando. Y luego creo que eso en los salarios se nota también. Deberían ser cada vez más barato. Más baratos. 16,87. 18. Deberían bajar, tío. 18,01. A ver. 17,99. Bueno, es muy lento, ¿no? Es muy, muy lento. No sé si renta, tío. Pero vamos. O sea, yo que sé. Tampoco me importa pagarlos, ¿no? Aquí ya no tenemos que asusbelling. Aquí sí. Saguntia viene. Boletia. Y Lobetania, que son estos. Vale, pues podríamos conquistar toda esta zona si queremos. Ha bajado bastante ya la expansión agresiva. Pero bueno, me gustaría que bajara un poco más. Vale. Hanon Hanice el Lumina. Acabo llegando al trono. Ok. Y eso sería para sacar intervención púnica, ¿no? Eso es. Bueno, seríamos con esta zona entera. Eso está muy bien, tío. Vale. Ya nos deja hacer un nuevo cartago. Ciudad. Habrá que hacer ciudades. Que inviertes muchísimo para luego crear aquí vasallos, ¿no? Que no está mal. Pero claro. Que allí también di bastante corrupción a gente, en verdad. Pensando en el retrospectivo. Pero bueno, chiquetes. Creo que vamos a dejar por aquí este capítulo. Igual paso un poco de tiempo más ahora corriendo para que bajara la expansión agresiva. Y si hago cualquier cosa, os lo digo, ¿vale? Bueno, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.